¡Muchas! 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 Se levanta Venancio con cara asusta A mí nadie me entierra Porque si eso a ti no entierra A mí nadie me entierra No haré más daño en la tierra A mí nadie me entierra Y si es la gente A mí nadie me entierra Al ya no quiero una oportunidad A mí nadie me entierra Que no, que no, que no, que no A mí nadie me entierra Adiós A mí nadie me entierra 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 A mí nadie me entierra